La Universidad de Santiago es una de las universidades con más prestigio de toda Galicia. La verdad, tiene una tradición y una historia muy larga y ofrece muchos programas diferentes, tanto en el campo de las humanidades, de la medicina, de las ciencias. Tiene una facultad de medicina muy reconocida a nivel de todo el país y también ofrece ingenierías, un poco un mix de muchos programas y a nivel educativo tiene muy buena calidad.